La fe, la humedad, billar y reunión, sábado con tramo, así que la función. Señoras y señores, en Polémica del Bar, en su cumpleaños 74, Sandro de América. No sé si tendrás en tu vida, cliente de cariño, como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte, después de amarte, como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere, o que desespere, como lo hice yo. No sé si tendrás quien te sere, o que te regañe, como lo hice yo. Ay, tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Ay, tendrás quien te llene de besos, a cada regreso, como lo hice yo. Ay, no sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto, como lo hice yo. No sé si tendrás quien te queme tanto, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana Como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos a cada regreso Como lo hice yo Y no sé si tendrás otro ver que te quemé tanto Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esto Como lo hice yo Y no sé si tendrás quien te quiera Lo juro por esto Como lo hice yo Otra, 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 otra Métale, métale todo pegado, todo pegado, sin pausa Muy bien Eso Esto empezaba con un meneadito ¿Se acuerdan? Ay, Rosa, Rosa Tan maravillosa Como Blanca Diosa Como Flora Hermosa Tu amor me condena A la pena de sufrir Rosa, Rosa Dame de tu boca Esa furia loca Que tu amor nos provoca Que me causa y ando por quererte tanto Solo a ti Ay, Rosa, Rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa Dame todos tus sueños Tú eres dueño De tu amor quiero ser Ay, Dame Te cajeron las heridas Vida Junto a mí has de tener Rosa, Rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa Ay, Rosa, Rosa Rosa, Rosa Rosa, Rosa Maestro, como cada quiera Así Como una rosa Que se echa Por el viento Así Como una hoja Reseca Por el sol Así Como se arroja De costado Un papel viejo Así mi alma Tu imagen Arroja Así Como se marcha La noche Con el día Así Como se aleja El héroe Hacienda Mar Así Como se llama Para el agua Entre los dedos Así Así te dejé ir Sin meditar Más Más hoy Estoy cansado Y tan cansado De llorar Quiero saber Si Tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos Otra vez Tal vez Te estés pensando Que Que no quiero Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo Te pedí Y que después Abandoné Así 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 Así